No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrán separarnos No dejemos que nos panele vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveleces ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz ¿Por qué dudan lo que el tiempo tiene escrito? Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intente no hay quien nos niegue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos panele vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveleces ese amor Te lo suplico No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz So gotta look at the street that I'm close Eres o centro das atenções A minha estrela Não fui culpa minha se tudo acabou foi culpa dela Eres o centro das atenções A minha estrela Não fui culpa minha se tudo acabou foi culpa dela Ai, não fui eu que desisti Não fui eu quem desistiu Te entreguei meu coração só que você partiu A minha vida é mesmo assim Também é culpa minha Por confiar de mais Veziu como eu me diludi Porque tu estragaste o nosso filme Te amar foi o meu crime Saíste do meu time Porque tu estragaste o nosso filme Porque tu estragaste o nosso filme Te amar foi o meu crime Saíste do meu time Ficou tipo batota Eu era o teu tropa Teu e teu confident amigo Era o teu capa Me trocaste Me trocaste tipo opa Mudaste a tua rota Não sei se sabes Mas que assim dá Já não volto atrás Agora estás mal like now Estás a ver o teu boi a ferver E onde passaste Também não pensaste Que o bolso ia arrefecer Agora estás mal like now Muito tarde pra se arrepender E tudo o que eu tenho pra dizer Por favor tenta só me esquecer Porque tu estragaste o nosso filme Te amar foi o meu crime Saíste do meu time Porque tu estragaste o nosso filme Te amar foi o meu crime Saíste do meu time Porque tu estragaste o nosso filme Te amar foi o meu crime Te amar foi o meu crime Saíste do meu time Porque tu estragaste o nosso filme Te amar foi o meu crime Saíste do meu time Estragaste o nosso filme Estragaste o nosso filme ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es mi mujer, no quiero más nadie Que me cuida mal, es solo tu, mi amor Cuando estoy duvente, duvente, tú es que cuidas de mí Que me da cariño, cariño, es solo tu, mi amor Esa es mi mujer, no quiero más nadie Que me cuida mal, es solo tu, mi amor Cuando estoy duvente, 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 tú es que cuidas de mí Que me da cariño, cariño, es solo tu, mi amor Esa es mi mujer, no quiero más nadie Que me cuida mal, es solo tu, mi amor Cuando estoy duvente, 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 cuidas de mí Que me da cariño, es solo tu, mi amor Entrénate, batido Que me cuida mal, es solo tu, mi amor Que me cuida mal, es solo tu, mi amor El bandido donde está Baila salsa y gozará El bandido llegará Baila salsa y gozará 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 Bailagest flexibility Boca, com´s máximo Baila salsa y gozará Baila salsa y gozará Baila salsa y gozará Baila salsa y gozará Baila salsa y goz SUBCHEN Masgehen El bandido donde está Baila, salsa y gozará El bandido llegará Baila, salsa y gozará Suena bandido El bandido donde está Baila, salsa y gozará El bandido llegará Baila, salsa y gozará El bandido donde está Ya te olvidé Llego a mi interior Y dentro de este corazón Ya sé un vacío lleno Dolor y dolor y dolor Ya te olvidé Y te esconde en mi interior Amor posible de arrancar Pero imposible ser Así a veces respirar Ya te olvidé Guardo esperanzas por si quieres volver Y guardo un grito en la garganta Que habré hecho mal Estoy fundido y casi muerto Ya te olvidé Ya te olvidé Y te daría lo que nunca tendré Abre camino a la esperanza Que cerramos Tú y yo Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y te llevo atada a mí A mi zapato, a mi perfil Abre un humano lleno Que pueda venir por mí, por mí Ya te olvidé Ya te olvidé Y no puedo evitar Que se me apague el mar Sobrir Que se derrame De caribes de sufrir Ya te olvidé Guardo esperanzas por si quieres volver Y guardo un grito en la garganta Que habré hecho mal Estoy fundido y casi muerto Ya te olvidé Ya te olvidé Y te daría lo que nunca tendré Abre camino a la esperanza Que cerramos Tú y yo Niña mía, no te olvides Que ahora vives en mi alma Sabrás de mí Sabrás de mí un tiempo más Y de esta enfermedad Que matan Ya te olvidé Guardo esperanzas por si quieres volver Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y te daría lo que nunca tendré Abre camino a la esperanza Que cerramos Tú y yo Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo también la quise querer. No puede ser que ella jamás me fuera infiel. Un tonto más rendido a sus pies. Perdimos en su juego de ángeles. No puede ser. No puede ser. Ya caímos por la misma mujer. Yo también la quise querer. Pero hermano mío, escúchame. No puede ser. Ella jamás me fuera infiel. No puede ser. 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 Eso lo queуется. No puede ser. No puede ser. Si. Adiós. Te Sisigue. Nuestro amor. Y yo seré soltero. Y tú. Te besas. No pedis. Mánche. H мод. Lo que se inserta. ¿Estas vengan? Me tiendes. No puede ser. Que te fez para mí Tua mãe aquí, moza Para tú seas así Tu pones aquí, moza Que te fez para mí Oléla Tua mãe no fallou 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 Oléla 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 Tua mãe no fallou 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 Oléla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Escucha lo que digo, escucha mi consejo, sé que esto te va a ayudar Yo te recomiendo la felicidad Dedícale tiempo a las personas importantes, después muy tarde será Yo te recomiendo la felicidad No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, hazlo ahora nada más Yo te recomiendo la felicidad Para ser feliz en la vida se necesita muy poco, solo buena voluntad Yo te recomiendo la felicidad ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué dudar lo que el tiempo tiene escrito? Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intente, no hay quien nos niegue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos gane la envidia Nadie entiende que por ti doy la vida No debes ese amor, te lo suplico No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo callado entre los dos Si yo no sabe, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo callado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz You never talk to me, you never tell me how you feel If you never speak a word, how can I know it's real? Quisiera poder saber alcanzar tu corazón You're so good to me I don't know what's going on You should've let me know Que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Sé que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Ahora sí te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Para qué pelear, vamos a fallar Si jugamos tiro al blanco Ese doble filo, la espada De sacar las cosas en cara Y por eso te digo You should've let me know Que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Sé que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Espíritu El Brazm 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 You should have let me know Que tu corazón se había congelado Trancado en sentimientos que aún no has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrida donde va a tu lado Sé que tu corazón se había congelado Trancado en sentimientos que aún no has olvidado Pues no fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Que tu corazón se había congelado Ya no da mas para falar contigo E se quer dizer o que sinto Deixaste o orgulho, fala mas forte, bem forte Deixaste a arrogância ser o teu suporte Eu inocente me entrego a ti Fechando as portas para outras relações Como fui tonte acreditar que este amor era eterno Como fui louca em viver apenas de ouvir o coração E ainda eu Que por muitos fui avisado Fechei os olhos meus Para não acreditar No que estava a ver De longe de perder Logo eu Logo eu Que sou um homem bem treinado Escorreguei nos braços teus Eu me sinto dominado Sem saber o que fazer Fazer Eu Eu só quero saber Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai o teu ego Ego Oh Eu só quero saber Que tipo de mulher Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai o teu ego 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 Oh Eu vou deixar Que o tempo se encarregue de te ensinar Que o orgulho é ingrato Que tudo que soube Deixe Que fazes Não me aquece O que tu plantas Vai escolher Saiba que eu não preciso Que me ames Se for falso Eu prefiro Que seja o último beijo No final nem te desejo O mal que tu causaste em mim Logo eu Que sou um homem bem treinado Escorre que nos laços teus Eu me sinto dominado Sem saber o que fazer Fazer Logo eu 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 só quero saber Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai o teu ego 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 Eu só quero saber Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai o teu ego 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 É Estamos esperando A que llegara El manco Dice, mambo nuevo, mambo loco en Puerto Rico Mambo nuevo pa' tomar y disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, mambo loco en Puerto Rico Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo Mambo loco, mambo loco Mambo loco Mambo nuevo, suena mi mambo Mambo loco, mambo, 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 mambo Ay, qué rico mi mambo nuevo Mambo, mambo, que tuve, que tuve, que tuve Mambo loco Mira qué chévere, dice Mambo loco, mambo, 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 mambo Chileo Paso mis días pensando en tu amor Lo mucho que teníamos No me ha pasado el tiempo Ya me dijeron que tienes tu vida Y que te ves deprimida Que no te trata como te trataba yo Y síguese ahí, no sé por qué No estás obligada a estar con él Mientras más tiempo pasa, más tiempo gastas Viviendo tu vida infeliz Yo sé que piensas en mí Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor Soy yo el hombre que siempre te valoro El que un día de ti se enamoró El que cantaba de amor con su guitarra Soy yo I'm back Luigi J We got another one Cause we rock Chileo No existe otro hombre que te pueda amar Tan profundo como el mar Así como lo siento Yo a ti te quiero con toda mi vida Y no seré feliz si no eres mía Tú eres mi ángel, mi musa, mi aire Siempre yo rezo por ti Y síguese ahí No sé por qué No estás obligada a estar con él Mientras más tiempo pasa, más tiempo gastas Viviendo tu vida infeliz Tú sé que piensas en mí Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor Soy yo el hombre que siempre te valoro El que un día de ti se enamoró El que un día de ti se enamoró El que cantaba de amor con su guitarra Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer Tú El que siempre peleaba por tu amor Mira que llegó mi cha 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 ¿Qué ritmo? Bailando cha cha Gozando cha cha El mundo quiere Cada rincón de mi Cuba te puede hablar De los años que se movían los pies Bailando cha 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 Una vitrola que toca Selechano pozo Desde Cuba y Nueva York Todo el mundo baila mi cha 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 ¡Candela! Homenaje a Enrique Jorri Es papá de cha 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 Caminaje a Enrique Jorri Caminaje a Enrique Jorri Caminaje a Enrique Jorri Que llevo tu cha 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 Oye mi orquesta que toca Ven y more Un tributo a quien me enseñó a cantar Mambo y cha 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 Pito con su orquesta Y machito con su voz Ritmo de los grandes El cha 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 Selechano pozo Desde Cuba y Nueva York Todo el mundo baila mi cha 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 Mi gente No se pierdan la fiesta El barrio Pa' gozar con mi cha 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 Tito con machito Y también ven y more Selechano pozo Y el cha 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 El cha 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 Mi cha 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 ¡Qué ritmo! ¡Bausa! No te voy a mentir Solo con mirarte Tu cuerpo me fascina Solo deseo tocarte Solo deseo tocarte Tú sabes muy bien que estoy mirándote Mirándote Y haces muchas cosas que me enloquecen Quiero que tú sepas, mi amor Que tu cuerpo me puso loco Quiero hacerte el amor Con tanta pasión Mi vida bebé Mi vida bebé Quiero que tú sepas, mi amor Si me das el chance No te vas a arrepentir Yo solo deseo una noche contigo En mi cama En mi cama ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! And if you come to my room and turn off the lights Solo tú y yo sabemos qué va a pasar Déjame enseñarte y demostrarte cómo se hace el amor Quiero ser el dueño que controla tu cuerpo Tú provocándome y yo acariciándote Hasta más no poder aguantar Quiero que tú sepas, mi amor Que tu cuerpo me puso loco Quiero hacerte el amor con tanta pasión Mi linda bebé, mi linda bebé Quiero que tú sepas, mi amor Si me das el chance no te vas a arrepentir Solo deseo una noche contigo en mi cama Baby, what we gonna do No me notice Imagine us in the moon Sabes I need some fun Tú y yo Que tu cuerpo me puso loco Pínsalo No fish on the sweat Baby, see you now No hay... No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Amor 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 Senta Hoy yo voy te hablar todo Hoy yo voy te explicar todo Voy explicar o que tanto Vem dentro de mi Senta Hoy no vais sair daqui Hoy vais ter que me ouvir É tan profundo tudo Que está dentro de mi Não tens noção Do esforço que eu faço Quando não estás aqui Imagina a saudade Que sinto quando decides sair Só me complicas Não facilitas Mas tudo eu faço pra não ter esse clima Agora imagina Se eu fizesse o mesmo A essa altura Onde é que estaríamos Amor 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 Fico sem saber o que tu queres de verdad No sé si el problema está conmigo O tal vez esteja contigo Yo solo sé que todo esto ya no va bien No tienes noción de esfuerzo que yo hago cuando no estás aquí Imagina la saudad que siento cuando decides salir Si me complicas, no facilitas Mas todo yo paso para no te aclimar Ahora imagina, si yo fizesse lo mismo A esa altura, ¿onde que estaríamos? Amor 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 Música 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 Música